Bulogne, obrero de trabajo, origen ferroviario, un corazón del Gran Buenos Aires. Estar en el Gran Buenos Aires lo compartimos todos. Hoy acá hay gente de San Isidro, de San Fernando, de Tigre, de Escobar, de Vicente López, obviamente, de San Martín, damos una cuadra de San Martín. Festejar el cumpleaños de Bulogne es una alegría enorme. Esto es el ferrocarril Belgrano, esto es un ferrocarril y es una comunidad obrera muy linda, ya es populoso, tiene 90.000 habitantes, imagínate por una sola localidad. Así que Acercarte haya elegido la fecha para el momento del cumpleaños de la ciudad de Bulogne, para todos los agentes de San Isidro, de esta parte del Gran Buenos Aires, de zona norte, zona oeste, una alegría enorme. Son dos días de muchísima fiesta, de muchísima cultura, de muchísimo encuentro aquí en Bulogne. El Acercarte está en San Isidro, creemos que Bulogne, que es una comunidad que está creciendo tanto, este lugar que es tan accesible, de algún modo de otro, como a veces la Plaza Mitre, es la que le da la bienvenida a la gente en día de San Isidro Labrador. Bueno, Bulogne le da la bienvenida a los sanisiderenses en Acercarte. Este fin de semana estamos cumpliendo los primeros 80 municipios, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo 3 municipios por fin de semana, hasta completar los 135 toda la provincia. Seguir, ¿no?, haciendo esto que nos parece tan importante, que es llevar a cultura de primer nivel nacional, recorriendo toda la provincia durante todo el año. Y muy orgullosos de estar ahora en Bulogne, celebrando el aniversario, trabajando en equipo con la Municipalidad de San Isidro, con Gustavo y todo su equipo, el maravilloso equipo que tiene en cultura, uno de los municipios que tiene, uno de los equipos que más trabaja en cultura en la provincia, así que la verdad, un fin de semana de fiesta. Ya superamos los 3.300.000 personas, así que la verdad, una de las cifras que nos entusiasman mucho, porque cuando empezamos esto, hace un poquito más de un año, no nos imaginábamos tanta repercusión.